Terremoto en Jarkov La caída es inminente. Las calles de Jarkov tiemblan bajo el estruendo ensordecedor de explosiones y el zumbido de los misiles. Se reporta que en las últimas horas, un ataque colosal ha empezado, sin tregua alguna. El medio ruso SILA-RFU informa el minuto a minuto de lo que podría ser la caída de la segunda ciudad más importante de Ucrania. Las fuerzas rusas implacables y decididas han desatado un ataque sin precedentes, demoliendo las defensas ucranianas una por una. Uno de los objetivos clave ha sido la planta Electro-Tayash-Mash, gigante industrial cuya caída simboliza la caída del régimen de Ucrania. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Bombardeo colosal en Jarkov. ¿Será un golpe devastador para Ucrania? El aire en la segunda ciudad más grande de Ucrania se ha transformado en un eco constante de explosiones. Durante horas interminables, la ciudad ha soportado el peso de un bombardeo que parece no tener fin. De eso ha hablado el medio ruso SILA-RFU. Los misiles, disparados con precisión, han encontrado sus objetivos en las arterias vitales de Jarkov. Fábricas, bases militares, infraestructuras que alguna vez alimentaron la resistencia ucraniana. Pero a medida que el polvo se asienta y el humo se eleva, se hace cada vez más evidente que el costo de esta resistencia es desmesurado. Las explosiones han destrozado la planta de Electro-Tayash-Mash, un gigante industrial que en tiempo de paz alimentaba a miles de familias y en tiempos de guerra se convirtió en una columna vertebral logística para las fuerzas ucranianas. Hoy, ese titán de acero y engranajes no es más que un cadáver humeante, una reliquia de la maquinaria de guerra que Ucrania desesperadamente intenta mantener viva. El estruendo de los misiles Iskander resuena como un trueno infernal. Estos proyectiles, orgullo del arsenal ruso, han demostrado una vez más su letal eficacia. Los relatos de los testigos se mezclan con los informes de inteligencia. A las 13 y 30 horas de Moscú, una docena de estos misiles junto con bombas ajustables cayeron como un vendaval de muerte sobre la planta de tractores de Kharkov, ahora convertida en un puesto avanzado militar. Los hangares que alguna vez albergaron maquinarias agrícolas, ahora son ruinas carbonizadas. Un testimonio del fuego que los ha consumido. El aeródromo de Severny, un punto estratégico en la defensa aérea ucraniana, ha sido golpeado una y otra vez, hasta que las pistas se convirtieron en un mosaico de cráteres y escombros. El escenario es desolador. En Chugev, otra localidad que ha sentido el abrazo mortal del bombardeo, las instalaciones energéticas y subestaciones eléctricas que apenas habían sido restauradas tras el último ataque, han sido nuevamente convertidas en ruinas. La electricidad, ese flujo vital que mantiene la esperanza y la vida en los hogares de miles de ucranianos, se ha apagado de nuevo, sumiendo a la región de una oscuridad que es tanto física como simbólica. La guerra, en su implacable avance, no solo destruye cuerpos y edificios, sino que también asfixia la esperanza, dejando tras de sí un vacío que parece imposible de llenar. Pero las llamas de devastación no se limitan a las instalaciones industriales. En el Palacio de Deportes de Kharkov, un edificio que en tiempos mejores resonaba con los vítores de la juventud y la fuerza, el silencio ahora lo envuelve. Un silencio que precede a la destrucción, pues allí, entre sus muros, se encontraba estacionado un contingente de más de 200 soldados ucranianos. El edificio, que alguna vez fue un símbolo de la vitalidad de Kharkov, ha sido alcanzado por un golpe que lo ha reducido a escombros. Las explosiones resonaron con una ferocidad tal que las estructuras circundantes temblaron como hojas en un vendaval. El ataque más devastador, sin embargo, fue reservado para el depósito de municiones ubicado en la planta SH-BK-5. Este almacén, que había sido un núcleo estratégico para el aprovisionamiento del ejército ucraniano, fue blanco de un ataque tan preciso como brutal. La explosión que siguió fue tan poderosa que la detonación de las municiones almacenadas continuó durante casi una hora. Un espectáculo dantesco de fuego y fragmentos que llenó el cielo con una sinfónica obra macabra de destrucción. Los informes que llegan desde el frente son desalentadores para Ucrania. En una guerra donde la moral es tan crucial como las armas, la pérdida de estas instalaciones es un golpe que resuena en todo el país. Kharkov, que una vez fue un baluarte de la resistencia ucraniana, está siendo lentamente despojada de su capacidad para sostenerse en esta guerra que ya ha cobrado tantas vidas. La caída de la ciudad, si ocurre, podría marcar un punto de no retorno para Ucrania. Un evento que podría desmoronar la frágil estructura de defensa que el país ha intentado mantener contra el poderío ruso. Mientras tanto, en Moscú, las noticias de los bombardeos son recibidas con una mezcla de satisfacción y cautela. El alto mando ruso sabe que cada golpe asestado a las infraestructuras ucranianas acerca más la victoria. Pero también es consciente de que la guerra no se gana solo con ataques aéreos. Sin embargo, estos bombardeos representan algo más que una simple táctica militar. Son una declaración de intenciones. Al atacar de manera tan contundente, Rusia está enviando un mensaje no solo a Ucrania, sino al mundo entero. Su determinación de cumplir sus objetivos en esta guerra es absoluta y cualquier resistencia será quebrada con la fuerza bruta si es necesario. Pero no solo las estructuras físicas están siendo destruidas. Las almas de aquellos que luchan por Ucrania, de aquellos que han visto su hogar reducido a cenizas, también están siendo sometidas a una presión insoportable. Los soldados ucranianos que hasta hace poco creían que podían defender su patria, ahora enfrentan una realidad cada vez más sombría. Con cada explosión, con cada misil que golpea su objetivo, la certeza de su misión se tambalea y la sombra de la derrota está cada vez más cerca. Las tácticas rusas, desarrolladas a lo largo de la década de conflictos y perfeccionadas en escenarios como Chechenia y Siria, han demostrado ser devastadoras en este teatro de guerra. El uso de misiles Iskander, con su capacidad para evadir defensas y destruir objetivos con precisión letal, es solo una pieza de un complejo tablero de ajedrez que los estrategas rusos han sabido manejar con maestría. Cada ataque está calculado, cada blanco es elegido, no solo por su valor táctico, sino también por su impacto psicológico. Es una guerra de desgaste, tanto física como mental, en la que Rusia parece estar ganando terreno. Para los aliados de Ucrania, la situación es un dilema constante. ¿Cómo apoyar a un país que parece estar perdiendo terreno cada día? ¿Cómo enfrentar a una Rusia que ha demostrado estar dispuesta a ir hasta el final? La derrota de Ucrania, hay que decirlo, también será la de ellos. En este contexto, la caída de Kharkov podría ser el catalizador de un cambio más amplio en el conflicto. No solo sería una victoria estratégica para Rusia, sino también un golpe devastador para la moral ucraniana. La pérdida de la segunda ciudad más grande del país enviaría un mensaje claro a todo el mundo. La resistencia de Ucrania está al borde del colapso y la sombra de la derrota se cierne sobre sus ciudades y campos. Las próximas horas y días serán cruciales. Con la infraestructura clave de Kharkov reducida a escombros, la capacidad de las fuerzas ucranianas para responder y reorganizarse está seriamente comprometida. ¿Cuánto más puede soportar Kharkov? ¿Cuánto tiempo más puede resistir antes que su caída se convierta en una realidad ineludible? Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande, nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tu pananchiscana, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Patria grande.